hola amigos como están yo soy edgar cazares y bienvenidos a un nuevo blog ya tenía muchísimo sin hacer esto la verdad es que estoy muy contento después de toda esta pandemia pues ya volvemos a las andadas pero no vengo solo vengo también con el equipo les voy a presentar a claudia y a dania que viene en la parte de acá atrás hola y pues vamos en camino porque nuestros amigos de taquearte metepec nos invitaron a la inauguración de la nueva sucursal que va a estar en tecnológico entonces pues ya vamos en camino vamos a disfrutar de los tacos vamos a ver qué tal están y pues a pasarla divertido y padre después de un año y no sé cuántos meses de ya no salir pues regresamos al canal y pues yo les mando un abrazo y vamos a esta nueva aventura pues ya listos para disfrutar de los tacos vamos a ver ahorita algunos amigos que ya acaban de llegar por acá nos vamos a saludar y pues ahorita se los voy a presentar a cada uno para que los conozcan la verdad es que ya extrañaba esto ya después de la pandemia todo esto ya no se veía y la verdad es que ya se extrañaba bastante o no chicas amigos pues ya nos tomamos varios mojitos espero que me estén escuchando así ya me quité el micrófono porque creo que no va a haber otra manera en la que nos puedan escuchar los tacos ya comenzaron de hecho en la parte de acá están todos los tacos miren qué rico y pues aquí ya la espera disfrutar estos tacos vamos así porque si no nos salen verdad porque ya ya huele rico ya se nos antoja y pues a seguir disfrutando de tacarte y gracias a también a nuestros amigos de eufórico que nos invitaron esta noche aquí para disfrutar con amigos tanto de medios de comunicación que ahorita vamos a ir con ellos a muchos de ellos ya los conocen y puedes a seguir disfrutando de estos ricos tacos mis favoritos son los del pastor los suyos también los número uno que todo mexicano tiene que comer gracias a todos buenas noches buenas noches a todos de verdad muchísimas gracias por venir amigos medios familia estoy súper contenta creo que se nota la emoción y la alegría no se puede esconder de verdad que este es un sueño es un sueño que empezó hace muchísimos años y que ahorita lo estamos llevando a cabo y que claro que nos ha costado trabajo no somos restauranteros ustedes lo saben somos profesionistas somos emprendedores conectamos comercio local según muchas cosas pero es la primera vez que estamos dentro de este giro restaurantero y lo hacemos de ganado del grano entonces de verdad que muchas gracias a toda la familia taquearte que nos ha recibido que nos ha abierto sus puertas ya les iré contando de verdad la historia que hay para que tú puedas tener un taco perfecto en tu lugar es una narración impresionante empieza desde edificios que no vemos que están atrás de nosotros para tener la mejor carne para tener el mejor marinado para que todos los los levites sean frescos entregados al día nada es congelado todo refrigerado distintivo H de verdad de verdad se oye tan fácil y cuando uno se mete este mundo solo después el que está lleno de sorpresas así que muchas muchas gracias muy contentos de recibirlos a todos a toda nuestra comunidad teníamos este gran sueño de traer taquearte a mi peca peluca y bueno sin transitas gracias y pues a unos ricos tacos no les puede faltar su rico simoncito la salsa tienen la salsa por ahí amigas la salsa y pues ahora si a disfrutar súper súper rico amigos miren a quien me encontré al buen Lalo Valdés amigos que tal como están pues ya estamos aquí en la apertura de este gran concepto que es taquearte y que tal amigo ya comiste así es amigos pues ya probamos los tacos ya probamos toda la variedad de tragos que tienen así que no se lo pueden perder aquí en Metepec Estado de México cuantos mojitos llevas amigo pues uno amigo apenas lo estamos disfrutando de la noche así es nosotros ya llevamos como cuatro la verdad es que están muy buenos los tacos están ricos y yo tenía un buen que no te veía no definitivamente amigo pues yo creo que aproximadamente dos años que no coincidíamos pero ya estamos aquí de nuevo recuerden amigos por favor que taquearte ya está en Metepec amigo y como te pueden encontrar en las redes sociales así es en mis redes sociales me pueden encontrar como Eduardo Valdés en Facebook en Twitter y en Instagram y también si quieren leer un poquito de su trabajo pueden encontrarlo en el Sol de Toluca claro que sí todo lo que sea en materia de contenido bueno materia de cultura de espectáculos todas las notas pues las pueden consultar a través de las redes sociales de El Sol de Toluca y también de C1 Noticias y ahora en Cumbra Informativa también pues sí ya arrasando amigo eso está súper lindo pues así amigo ya tenemos para todos los públicos así es así es y pues de este lado amigos también están otros compañeros de medios de comunicación que se los quiero presentar y que quieren salir en el blog saluden hola ¿cómo están? Vicky ¿los tacos van con piña o sin piña? con piña sí ¿verdad? como buen mexicano como buen piña ya cuantos tacos se comieron no, tacos al pastor sin piña no son amigos pues el evento ya se terminó ya vamos para nuestras casas ya es algo tarde ya vamos muy llenos muy tomados bueno tomados en... porque tomamos ¿no? pero no tomados de tomados de borrachitos ¿no? vamos bien, vamos bien todo bien pero dejémoslo en... bien semados divertidos vimos a compañeros que no había visto ya en mucho tiempo y pues eso también fue bonito volvernos a reencontrar a platicar saber qué es lo que está haciendo cada uno y pues ahorita Claudia Dania y yo pues ya nos vamos a descansar y pues los vemos en el siguiente video si le dieron... si les gustó más bien el video ya tengo sueño jajaja si les gustó el video denle manita arriba no se olviden suscribir al canal y pues nos vemos en la nueva aventura en la próxima aventura más bien se nota que ya es de noche que ya tengo sueño así que mejor vámonos yo les mando un abrazo yo soy Eduardo Cazares y nos vemos la próxima adiós